Es uno, queridos patitos, ayer seguimos con la situación del cupo y hoy vamos a continuar con esas diferencias del concierto de 1981 con otros modelos siguiendo el marco general de concierto y cupo de este libro número 5 de la obra magna de Pedro Luis Uriarte Santa Marina vamos para allí diferencias del concierto de 1981 con otros modelos como recordarás amigo lector, lectora en uno de los títulos iniciales de esta obra hacíamos un breve repaso a los modelos hacendísticos en el mundo tras ello, causando de tu interés y de tu paciencia nos hemos permitido explicarte la historia del concierto y la negociación del de 1981 y otras que se desarrollaron en paralelo para pasar a continuación a realizar un análisis en profundidad del concierto del contenido y de las características de este concierto que se tuvo el honor, por parte del autor, de negociar junto con las personas ya citadas con todo ello, te habrás convertido en un gran experto del concierto económico por lo que podrías cerrar este libro con tranquilidad apagar tu pantalla de ordenador o tablet y con un suspiro de alivio felicitarte a ti mismo con un sonoro, misión cumplida si con ello no te basta, estarás autorizado también a darte unas palmaditas de felicitación en tu espalda pero, dado que has hecho el gran esfuerzo de llegar hasta aquí ¿por qué no sigues perseverando en la lectura? o por lo menos hasta el final de esta parte quinta en cualquier caso, no queremos ocultarte que en las partes siguientes esperamos que te encuentres cuestiones de gran interés si te decides a continuar con nosotros tú decides por si finalmente te inclines a continuar en este título, como habrás adivinado por su anunciado vamos a tratar de explicarte luego qué diferencia el concierto de 1981 con el de Araba de 1976 con el Convenio Navarro de 1990 y finalmente con el modelo LOFCA por el que se rigen tras las sucesivas versiones las 15 comunidades autónomas de régimen común ¿te animas a acompañarnos? vamos para allá 15 diferencias sustanciales entre el concierto de 1981 y el concierto de Álava de 1976 15.1 contar con el concierto de Álava de 1976 fue fundamental para la pervivencia del modelo de concierto en la España de las autonomías en nuestra opinión el concierto alavés de 1976 tiene relevancia por tres razones primero al no haber sido derogado el concierto alavés por el decreto de guerra dictado por el general Franco que suprimió de un plumazo los conciertos económicos de Vizcaya y Puzcoa permitió mantener viva la figura del concierto económico en lo que es el territorio actual de la comunidad autónoma vasca estarás de acuerdo con nosotros de que esta fue una cuestión crítica segundo el concierto alavés de 1976 es también relevante porque la disposición transitoria octava del vigente estatuto de autonomía del país vasco dice lo siguiente el primer concierto económico que se celebre con posterioridad a la aprobación del presente estatuto se inspirará en el contenido material del vigente concierto económico con la provincia de Álava sin que suponga detrimento alguno para la provincia y en el que no se concertará la imposición del Estado sobre alcoholes por lo tanto este concierto es también relevante porque sirvió de inspiración al que le siguió aunque en la negociación del mismo conseguiéramos dice Pedro Luis transformar la inspiración que algunos confundían con aspiración en suelo es decir el mínimo alcanzar tercero finalmente el concierto de Álava nos aportó una referencia temporal en este caso limitativa porque como la vigencia del mismo se extendía hasta el 31 de diciembre de 2001 fue necesario fijar ese mismo plazo de vigencia para el nuevo concierto vasco con el objetivo de lograr una perfecta conexión legal entre ambos para tranquilidad con posterioridad y tras la aprobación del concierto económico de 2002 la vigencia que se estableció para el mismo fue indefinida sin plazo de caducidad tenemos concierto per omnia saecula saeculorum por si no estás favorizado con la lengua en la que se comunicaban los césares romanos y que la iglesia católica ha logrado mantener esa expresión quiere decir por los siglos de los siglos amén quizá preventivamente vamos a cerrar si te parece y como suele ser costumbre con un socónoro amén así sea 15.2 tres condicionantes que encuadran la negociación de 1980 por lo tanto aquel concierto permitió por un lado aportar al concierto vasco de 1981 el vínculo histórico con toda la serie de los aprobados anteriormente desde 1878 cuestión extremadamente importante o si lo quieres decisiva pero por otro lado creo que un triple corsé cara a la negociación iniciada en 1980 en primer lugar la necesidad de inspirarse en el contenido material del concierto a la vez y éste tenía sus cosas buenas y otras no tanto en segundo lugar la determinación de que la provincia de Álava con el nuevo concierto económico a negociar no debía sufrir detrimento alguno en otras palabras la situación de la que gozaba Álava al inicio de la negociación era un suelo del cual no se podía bajar y ello no solo resultaba lógico y aceptable sino además positivo porque en la negociación era el mínimo que de entrada quedaba garantizado para Vizcaya y Guipúzcoa y tercero que el nuevo concierto vasco no se podía extender más allá de 2001 es decir que solo iba a tener vigencia de 20 años el Álava en 1976 se aprobó para cubrir un periodo de 25 años y el convenio navarro en su versión entonces vigente aprobado por un decreto ley de 1969 tenía vigencia indefinida hasta que finalmente quedó derogado por el nuevo convenio del 26 de diciembre de 1990 con estas referencias en la mente a lo largo de las negociaciones desarrolladas en 1980 los negociadores vascos tuvieron que hacer un auténtico encaje de bolillos que será explicado en detalle más adelante cuando se aborde el capítulo relativo al desarrollo de la negociación en el seno de la comisión vasca 15.3 diferencias entre el concierto vasco de 1981 y el árabes de 1976 tras completarse aquella negociación los que participaron en ella pudieron lanzar un suspiro de satisfacción porque habían logrado el doble objetivo que perseguían que el nuevo concierto vasco fuera mejor y además profundamente diferente al árabes vigente y en segundo lugar que se había articulado con el respeto total a lo dispuesto en la disposición transitoria octava del estatuto que acabamos de citar las diferencias entre los dos textos legales son muchas pero vamos a destacar las que a juicio nuestros son las más significativas se centrarán en 10 áreas distintas de importancia desigual vamos a verla a continuación primero referencias que se tomaron para preparar cada uno de los conciertos económicos como indica muy bien Miquel Aramburu en su obra provincias exentas convenio conciertos identidad colectiva en la Basconia Peninsular 1969-2005 el texto del concierto de Álava de 1976 es copia literal del convenio Navarro a excepción del peculiar modelo de cómputo del cupo el convenio al que hace referencia este autor es como puede suponer el de 1969 antes citado por el contrario el concierto económico de 1981 tuvo una redacción muy innovadora que analizaremos más en detalle especialmente en toda la definición de la metodología de cálculo del cupo que por cierto fue luego utilizada como directa referencia para el convenio económico de Navarra aprobado en 1990 que puede ser considerado una copia de aquel para que veas como se entrelazan a lo largo del tiempo una y otra figura segundo facilidad de negociación así como el concierto económico en Vasco de 1981 hubo que sacarlo con forceps si nos permites la expresión tras 15 meses de durísima negociación que hemos analizado para ti en capítulos anteriores el concierto a la vez se negoció rápidamente solamente 6 meses después de la negociación de la creación de la comisión negociadora mixta por orden ministerial del 10 de marzo de 1976 se promulgó el concierto 35 días antes de que llegara la fecha de expiración del que sucedió en 1952 cuyo plazo de vigencia también fue de 25 años tercero extensión el concierto a la vez de 1976 es un texto muy escueto solamente cuenta con 24 artículos el concierto vasco por el contrario es un texto extremadamente complejo y amplio pues consta de 56 artículos 5 disposiciones adicionales 7 disposiciones transitorias una disposición derogatoria y dos disposiciones finales en definitiva el concierto de Álava en el que se tenían que inspirar el nuevo concierto extendido ya en los tres territorios de la comunidad autónoma era un texto muy liviano que solo sirvió como orientación básica en la definición del concierto vasco cuarto aprobación en este punto existe una diferencia sustancial entre los dos conciertos pues el árabes se aprobó por un simple real decreto del ministerio y de hacienda mientras que el concierto vasco del año 1981 fue aprobado por ley de las cortes generales que constaba de un artículo único sin posibilidad de enmienda como ya conoces de sobra en otras palabras el concierto vasco vigente tiene una categoría formal más elevada que en la vez haber sido aprobado por ley como sabes se trata de un modelo de ley particular ya que solo refrenda un pacto previamente alcanzado en una comisión negociadora paritaria quinto respaldo jurídico en línea con lo apuntado en el punto anterior mientras que el concierto vasco liga directamente con el estatuto de autonomía aprobado por ley orgánica del estado la 3 barra 1979 y refrendada en referéndum por el pueblo vasco el concierto a la vez tiene el único respaldo aunque muy valioso el de su dilatada trayectoria histórica desde el primer texto legal de esta naturaleza como se ha señalado se promulgó en 1878 dado que se aprobó antes de que entrara en vigor la constitución española y el estatuto vasco si a lo anterior añades como ya sabes la disposición adicional primera de la constitución que ampara y respeta el derecho histórico del concierto reconocerás conmigo que en términos de estatus formal el concierto de 1981 se sitúa muy por encima del a la vez de 1976 sexto la titularidad de las competencias tributarias en el concierto económico a la vez la fórmula de reconocimiento de las competencias tributarias se realiza en el artículo 2.1 con la fórmula la diputación de árabe tendrá amplias facultades para mantener y establecer respecto de los impuestos concertados el sistema tributario que estime procedente siempre que no se oponga a lo dispuesto en el presente real decreto a los pactos internacionales ni se refieran a rentas o tributos propios del estado de nuevo el concierto económico del año de 1981 alcanza una mayor profundidad en esta materia pues en su artículo 2.1 reconoce las instituciones competentes de los territorios históricos podrán mantener establecer irregular dentro de su territorio el régimen tributario salvo los tributos que actualmente se recaudan mediante monopolios fiscales los derechos de importación y los gravámenes a las importaciones de los impuestos especiales y en el impuesto sobre el valor añadido de la simple comparación de estos dos artículos resulta que en el caso de Araba la diputación foral tiene amplias facultades lo cual significa que no tiene todas para mantener y establecer respecto de los impuestos concertados el sistema tributario en el caso del concierto del año 1981 la competencia que se reconoce a las instituciones competentes de los territorios históricos se extiende a mantener establecer irregular dentro de su territorio el régimen tributario no solo los impuestos concertados una competencia más amplia por tanto en la que se reconoce en el concierto a la vez finalmente el titular finalmente el titular de la competencia en el concierto de 1976 es la diputación foral un órgano ejecutivo mientras que en el concierto de 1981 son las instituciones competentes de los territorios históricos es decir las juntas generales el órgano legislativo de cada una de ellas séptimo ausencia de normas generales el concierto a la vez de 1976 no contiene absolutamente ninguna de las amplias normas generales que se establecen en el concierto vasco de 1981 que como recordarás tiene una importancia política y conceptual sustancial me refiero a las normas relativas en las cuestiones de tanta significación como el respeto a la solidaridad la coordinación armonización fiscal y colaboración con el estado la coordinación armonización y colaboración mutua entre las instituciones de los territorios históricos según las normas que es dicten el parlamento vasco el principio de colaboración etcétera octavo el modelo de cupo es en este punto donde en nuestra opinión la diferencia entre uno y otro modelo son decisivas el concierto vasco de 1981 establece un cupo basado en un modelo de contribución las instituciones competentes de los territorios históricos recaudan los diferentes impuestos y la comunidad autónoma vasca se obliga a pagar en un cupo único global integrado por el de los tres territorios históricos la cantidad que le corresponda para el sostenimiento de las cargas generales del estado como conoces este tema ya sobradamente no nos vamos a extender en el mismo sin embargo el cupo establecido en el concierto a la vez de 1976 tiene una metodología absolutamente diferente como explica muy brillantemente Mickey Laramburu ahora antecitada el método de cálculo del cupo a la vez que en la edición de 1878 conservó consistía en determinar una serie de cuantillas de cupos parciales una para cada figura tributaria en función de su rendimiento de la suma de estos cupos se restaba una cifra acordada por gastos compensables y la disonencia resultante era el cupo líquido a ingresar el estado por tanto controlaba o estimaba el importe de la recaudación de cada uno de los impuestos que cobraba la diputación foral en el concierto de 1981 el estado no juega ningún papel una vez que un determinado impuesto ha quedado concertado y señala añadiendo acertadamente Miquel Aramburu que el texto de 1976 fijó 14 cupos parciales que sumaban 4.359 millones de pesetas y también determinó la cuantilla de los gastos compensables 1.370 millones de pesetas el cupo líquido era por consiguiente de 2.989 millones de pesetas para el año 1977 para que no tengas que hacer el cálculo son alrededor de 18 millones de euros con este modelo que sorprendentemente se separaba totalmente del establecido en las mismas fechas en que se negoció el modelo que seguía el convenio navarro entonces vigente lo cual es llamativo porque todo el resto del contenido está copiado del mismo la diputación de Alba era totalmente dependiente del estado en cuanto a la fijación de los cupos por el contrario a partir del concierto económico vasco de 1981 no existe dependencia alguna sino que Euskadi recauda como hemos apuntado sin control alguno del estado y solo se obliga a pagar un cupo global que se establece por la aplicación de un determinado porcentaje de contribución de las cargas generales del estado recibiéndose además una serie de compensaciones del mismo por aplicación de ese mismo porcentaje de contribución lo que sirve de referencia son los gastos del estado no los gastos de las instituciones vascas noveno la irrelevancia del pacto otro elemento sustancial que diferencia profundamente a ambos conciertos es una cuestión de singular trascendencia política es el hecho de que en el concierto alavés de 1976 el párrafo segundo del artículo 23.1 establece la normativa a aplicar en caso de que existan discrepancias entre la administración del estado y la diputación foral de álava en esos casos era el ministerio de hacienda oyendo previamente a la diputación y al consejo de estado quien dictaba la resolución que estimara procedente contra la cual la diputación de álava podría en su caso interponer recurso contencioso administrativo cambio en el concierto vasco de 1981 las discrepancias entre una y otra administración se tienen que resolver en una comisión paritaria es decir prevalece siempre la idea del pacto sin que el ministerio de hacienda pueda decidir lo que estime pertinente por otro lado el recurso contra las normas forales debe hacerse ante el tribunal constitucional desde la aprobación del llamado blindaje del concierto que analizaremos en la parte séptima de la obra décimo otras cuestiones técnicas las no anteriores constituyen las diferencias más significativas entre uno y otro concierto podría citar otras relativas a los puntos de conexión que se establecen en uno y otro modelo en general son más perfectos los del concierto vasco de 1981 y el hecho de que la comisión coordinadora que se crea en el concierto a la vez de 1976 es de mucho menor nivel jerárquico que las comisiones paritarias que establece el concierto vasco de 1981 pero espero esperamos lo explicado hasta aquí la cuestión que haya quedado lo suficientemente clara 15.4 el concierto de 1981 fue muy beneficioso para el territorio histórico de Araba en definitiva respetando escrupulosamente lo establecido en la disposición transitoria octava del estatuto de autonomía del país vasco en la negociación del concierto vasco de 1981 se logró dotar a este de un alcance una profundidad y una formulación legal mucho más amplia y potente que los del concierto a la vez de 1976 en otras palabras la provincia de Araba no solamente no sufrió detrimento alguno por emplear ambas referencias de la expresión estatutaria sino que resultó profundamente beneficiada cuando entró en vigor el nuevo concierto de 1 de junio de 1981 al mismo tiempo hemos apuntado al inicio contar con un concierto vigente en el territorio histórico de Araba fue decisivo para que los otros dos territorios hermanos pudieran recuperar el modelo foral tradicional que les une fue injusta arbitrariamente arrebatado en 1977 bonita aportación mutua entre ambos conciertos no te parece 16 diferencias sustanciales entre el modelo de concierto económico vasco de 1981 y el convenio económico de Navarra de 1990 tras el análisis comparativo entre el concierto a la vez de 1976 y el vasco de 1981 que acabamos de explicar vamos a dar un paso más para que sitúes bien el modelo privativo de financiación de Euskadi y vamos a compararlo si te parece con su hermano Navarro nacido 9 años después y con un sensible parecido en ciertos puntos los genes hicieron bien su trabajo el convenio de 1990 y el concierto de 1981 pese a regular el sistema tributario de la comunidad autónoma del país vasco y de la comunidad foral de Navarra presentan ciertos rasgos comunes así como hechos diferenciales basados principalmente en el recorrido seguido por los territorios forales en el acceso a la autonomía consagrada en la constitución española en el capítulo que tienes entre manos vamos a centrarnos en destacar de manera breve las diferencias más relevantes que existen entre los dos sistemas de financiación forales como verás son mucho menos amplias de las que hemos analizado en el capítulo anterior pero alguna significativa vamos a trasladar un análisis sobre siete de ellas primero la titularidad de los derechos históricos empecemos precisamente por una que tiene especial significación jurídica y también política vamos a partir de un precepto que conoce ya muy bien la disposición adicional primera de la constitución y como sabes ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales en base a este precepto ni la comunidad foral de Navarra ni la comunidad autónoma del País Vasco son los titulares de dichos derechos ya que en ambos casos la titularidad corresponde a los territorios históricos sin embargo existe una sensible diferencia entre los tres que integran la comunidad autónoma vasca y el cuarto porque Navarra al constituirse en comunidad foral uniprovincial adquirió la titularidad de los derechos que correspondían a la antigua diputación foral por novación un gran experto en estas cuestiones el catedrático de universidad pública de Navarra Fernando de la Ucha deja clara esta sensible cuestión cuando señala es indiferente que Navarra constituya o no una comunidad foral porque el sistema de financiación es privativo entendiendo por tal distinto del previsto para el resto de comunidades incluida la comunidad autónoma del País Vasco por lo tanto asumiendo su punto de vista parece lógico pensar que si en un futuro se produjese una integración de Navarra en la comunidad autónoma del País Vasco o quizá expresado más elegantemente para evitar toda connotación que suene a prepotencia en una conjunción entre las dos comunidades con su trato foral el convenio no desaparecería sino que se subsumiría en el concierto económico de tal manera que habría tres subconciertos y un convenio curioso ¿no? por el contrario en el caso de los tres territorios que forman la comunidad autónoma vasca si se produjera la separación de uno de ellos conllevaría la desaparición del concierto económico como hoy está concebido sin perjuicio de que cada uno de los territorios mantuviese el derecho a tener el suyo propio porque la titularidad de los derechos históricos corresponde a cada uno de los mismos y no a la comunidad autónoma como tal no se te ocultará que la consecuencia de todo lo anterior es una doble diferencia material y formal entre los dos sistemas que estamos analizando a material la titularidad de los derechos que poseen los territorios forales es intransferible a la comunidad autónoma de la que forman parte puesto que se tratan de potestades indisponibles en Navarra sin embargo no se da esta situación por lo que hemos apuntado antes por ello se denomina comunidad foral la exigencia que establece el artículo 31.3 de la constitución de que los tributos se regulen mediante norma con rango y forma de ley solo es cumplida por el territorio histórico de Navarra ya que su constitución en comunidad autónoma le permite regular su sistema tributario mediante leyes forales por el contrario en la comunidad autónoma vasca la titularidad de los impuestos básicos corresponde a los tres territorios históricos y como sus juntas generales carecen de potestad legislativa corresponde al parlamento vasco la regulación en este ámbito solo la puede hacer mediante normas forales te puede parecer que lo anterior es una tontería sin importancia pero no es así porque esas normas de las juntas generales de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa aunque materialmente se tratan de leyes formal y procesalmente son reglamentos como consecuencia de ello se plantea un complejo problema jurídico que no fue resuelto hasta 2010 la diferencia entre las leyes del parlamento foral de Navarra y las normas de los tres territorios citados desde el punto de vista de la capacidad de impugnación pues mientras las leyes tributarias de Navarra solo podían impugnarse ante el tribunal constitucional como ocurre con las leyes del parlamento vasco las normas forales eran recurribles ante la jurisdicción contenciosa administrativa esto conllevaba que las normas vascas fueran más fáciles de impugnar lo que propició muchos recursos contra ellas desde instancias variopintas que comentaremos en la parte séptima de la obra lo cual generó una gran inseguridad jurídica como te explicaremos en detalle en esa parte esta llamativa y negativa diferencia se ha visto solventada con el llamado blindaje del concierto que se llevó a cabo en el año 2010 por el cual las normas forales adquirieron rango de ley pudiéndose así solo recurrir ante el tribunal constitucional como las Navarras el blindaje representó un gran éxito político del partido nacionista vasco quien se encargó de negociarlo con el gobierno español entonces encabezado por el señor Rodríguez Zapatero y de lograr la modificación de nada menos que de dos leyes orgánicas del estado la del tribunal constitucional y la del poder judicial pero como veremos más adelante es una cuestión que todavía no era firme en 2015 porque estaba entonces recurrida ante el tribunal constitucional cosa que se resolvió favorablemente a las instituciones vascas segundo la limitación de las potestades tributarias debido a la organización institucional del país vasco una comunidad autónoma con un parlamento y un gobierno y tres territorios históricos con tres juntas generales y tres diputaciones forales las potestades tributarias de los tres territorios quedan limitadas no solo por el propio concierto recuerda como por ejemplo que el cupo es un único cupo global sino también por las leyes que dicte la propia comunidad autónoma para garantizar la coordinación la armonización fiscal y la colaboración mutua entre las instituciones de los territorios históricos según las normas que a tal efecto dicte el parlamento vasco según dispone el artículo 3 cuarto del concierto económico de 1981 reflejando reflejando así el precepto estatutario equivalente en cambio como puede suponer el hecho de que Navarra sea una comunidad uniprovincial hace que no tenga este tipo de limitaciones en el desarrollo de sus potestades tributarias ya que posee un único sistema tributario tercero la vigencia temporal otra diferencia entre ambos sistemas que ya hemos apuntado antes adica en que el concierto de 1981 tenía una vigencia temporal hasta el 31 de diciembre de 2001 frente a la vigencia indefinida del convenio de Navarra sin embargo como sabes bien también a partir del concierto de 2002 esta diferencia desaparece al adquirir el sistema concertado un carácter indefinido cuarto la diferente formulación estatutaria otro hecho diferencial viene dado por la disparidad de redacciones en ambos estatutos de autonomía en relación con el concierto y convenio mientras que el estatuto del país vasco de 18 de diciembre de 1979 en su artículo 41 establece que las relaciones de orden tributario entre el estado y el país vasco vendrán regulada mediante el sistema foral tradicional de concierto económico o convenios en el artículo 45.1 de la llamada LORAFNA Ley Orgánica de Reintegración y Endujamiento del Régimen Foral de Navarra del día 10 de agosto de 1982 el año en que yo nací hace alusión a que en virtud de su régimen foral la actividad tributaria y financiera de Navarra se regulará por el sistema tradicional de convenio económico se podría deducir que por tanto el convenio de Navarra tiene mayor amplitud material que el concierto vasco puesto que entre sus competencias estarían incluidas la de regular las relaciones financieras que podrían entenderse como equivalentes a las presupuestarias patrimoniales y de crédito público sin embargo comparando ambos textos legales su contenido es esencialmente idéntico ya que aparte del cupo el convenio no hace alusión a ninguna otra cuestión financiera la razón de esta referencia a la dimensión financiera puede radicar en que como se aprueba el estatuto vasco en 1979 se prevé una eventual confluencia futura con Navarra y por ello se habla del sistema de concierto económico o convenios en plural pero no se prevé que el concierto incluya la parte relativa al cupo lo cual fue uno de los caballos de batalla de la negociación de 1980 como hemos explicado anteriormente tras la entrada en vigor del concierto el 1 de junio de 1981 con las disposiciones relativas al cupo incluidas en el mismo cabe suponer que las negociaciones para definir la citada Lorafna aprobada 14 meses después se tuviera en cuenta esta cuestión quinto las limitaciones en relación con la solidaridad en cuanto a los límites de ambos textos legales en esta importante cuestión política el artículo 41 2f del estatuto de Guernica hace referencia a una solidaridad justificada juridificada basada en los artículos 138 y 156 de la constitución española reflejada también en el primero de los principios generales recogidos en el artículo 3 del concierto de 1971 sin embargo los límites son los establecidos por el título preliminar del convenio de 1969 y así como la referencia de pasada que se hace en el artículo 1 de la LORAFNA navarra constituye una comunidad foral con régimen autonomía e instituciones propias indivisible integrada en la nación española y solidaria con todos sus pueblos como puedes ver una redacción final peculiar absolutamente etérea en el convenio de 1990 en el artículo 2 señala que en el ejercicio de la potestad tributaria a que se refiere el artículo anterior la comunidad foral navarra deberá respetar de el principio de solidaridad al que se refiere el artículo primero de la ley orgánica de reintegración y mejoramiento del régimen foral de navarra como ves ni una sola palabra referida a la constitución española es como si se tuviera mucha más confianza en que los navarros iban a ser solidarios con todos los pueblos de la nación española mientras que los vascos hubiera que recordarles por si acaso los preceptos constitucionales ¿no te parece significativo? sexto tratamiento de los recursos como es obvio a ninguna de las dos comunidades que tiene un recorrido reconocido recorrido foral y reconocido el sistema foral tradicional de concierto económico o convenios se le aplica lo que dispone el artículo 157 de la constitución en el que se definen los recursos que disponen las comunidades autónomas ni el sistema de recursos impuesto a las comunidades de régimen común por la LOFCA el septiembre de 1980 pero de nuevo aquí surge una diferencia pues mientras que en Euskadi la implicación la inaplicación se refiere a los territorios históricos por ser los titulares de los derechos históricos y de la portesta tributaria y no a la comunidad autónoma vasca como tal en Navarra la inaplicación es total la vertiente de los ingresos salvo en el caso de la deuda pública séptimo tratamiento de los recargos en este campo se aprecia otra sutil diferencia entre ambos sistemas ya que el país vasco solo puede establecerlo sobre los tributos concertados cuya titularidad corresponde en los tres territorios históricos mientras que en Navarra en teoría puede establecer recargos sobre sus propios tributos hasta aquí paciente lector lector a las diferencias entre lo que le tocó negociar a Pedro Luis en 1980 y el convenio en Navarra de 1990 como habrás podido constatar las diferencias no son ni dramáticas ni siderales son más bien sutilezas con muchas de ellas consecuencias del origen y devenir histórico de ambos sistemas además debes saber que tras la aprobación del concierto de 2002 la reforma del convenio de 2003 y las posteriores modificaciones que se han ido realizando en ambos textos legales muchas de las divergencias que hemos explicado se han ido disminuyendo incluso han desaparecido se ha producido por lo tanto una gran aproximación del convenio Navarro al concierto económico vasco salvo lo que son cuestiones de singular calado político como es el que explicábamos en la primera de las diferencias que hemos analizado en este capítulo referida a la titularidad de los derechos históricos una cuestión muy delicada por lo que haremos referencia en términos de recomendación personal en la parte novena de esta obra esperamos que sigas leyendo con el mismo ánimo que hasta ahora porque vamos a abordar en el capítulo siguiente el análisis de lo que se diferencia el concierto económico de 1981 del sistema establecido por la LOFCA para las 15 comunidades autónomas de régimen común nos vas a acompañar y por tanto vamos a dejarlo quizá mejor para mañana y vamos precisamente mañana a este asunto de estas otras negociaciones del año 1980 incluyendo el tema de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas que tiene resultado hoy en las 15 comunidades autónomas de régimen común así pues continuaremos después de haber tratado la diferencia con el concierto de 1976 a la vez y del convenio de 1990 y sin más queridos patitos es que ricas con Agur Brobat Betigel bien